La proyección que presenta la Secretaría de Turismo de Guanajuato para alcanzar la recuperación total tras la pandemia por COVID-19 es a finales del 2022, con datos del Observatorio Turístico Estatal. Los reportes que tenemos del Observatorio Turístico, que por cierto estará a nada de salir ya el primer trimestre, pues nos vienen dando en números preliminares una proyección para una recuperación total de la actividad turística comparada con el 2019 hacia finales, hacia el último trimestre de este 2022. Entonces, por supuesto que es una gran noticia, por supuesto que viene a coincidir con este interés de salir a viajar, de salir a divertirse, de salir a convivir, de gustar no solamente nuestros destilados, sino también nuestros vinos y acompañado de una gastronomía, Imelda, que es espectacular que tenemos en el Estado de Guanajuato y que además tenemos un gran sector, vamos, un proveedor de servicios turísticos que con esta gran hospitalidad y amabilidad, pues nos comparten todo lo que tenemos en el Estado de Guanajuato. El ánimo de los turoperadores, agencias, hoteleros y el resto del gremio es muy positivo y desde marzo del año 2021 presenta un crecimiento en su derrama económica, por lo que autoridades enfatizaron que la recuperación total se alcanzará este año y no en el 2023 como se había estimado. Las nuevas disposiciones sanitarias generaron nuevos hábitos de consumo en los visitantes y turistas, lo que ocasionó que la región suroeste de la entidad se viera beneficiada con mayor atracción de visitantes en sus zonas arqueológicas, el segmento cultural y de naturaleza. Decirte que estas experiencias extremas que tenemos en Doctor Mora con el vuelo de parapente y con el Sky Dream, las hamacas colgantes, bueno, pues también nos dijeron que tuvieron una gran, gran participación en esta actividad de la Semana de Pascua y Semana Santa. El turismo nacional ha sido el de mayor relevancia en el Estado al ocupar un 40% de presencia, al menos durante el último periodo vacacional. Ante ello, las autoridades buscarán fortalecer los vínculos con entidades vecinas para impulsar los viajes al interior de la República. También hay que decir que el acompañamiento de la Secretaría de Turismo con estos diferentes municipios y regiones es de una presencia constante y eso, pues Imelda, provoca que haya una comunicación más estrecha y que entonces podamos estar atendiendo de manera más puntual las necesidades y sobre todo las oportunidades que tiene cada uno de estos municipios con sus atractivos turísticos que sin duda alguna conforman este gran abanico que tenemos en Guanajuato. El funcionario estatal recordó que el lanzamiento de la serie de televisión Y tú, tú qué vas a hacer, busca mostrar al público en 13 capítulos 22 municipios del Estado para promocionarlos. TV4 Noticias.